El Ataque Ninja empezó como un juego, como una broma, para hacer en la calle. Como hacer otra cosa distinta, el solo estar trabajando en revistas y en agencias de publicidad y en periódicos. Mi idea era llenar, primero llenar una calle, luego llenar otra, llenar como una avenida, llenar una colonia, así como se salió en las manos y empecé a pegar y a pintar ninjas por toda la ciudad. Creo que es un término que ha sido muy manoseado, muy mal entendido, muy sobrevalorado, muy poco valorado también. Que a veces lo usan como para burlarse del trabajo de mucha gente y a veces para inflar tremendamente el trabajo de otros. No sé qué sea exactamente, creo que la mayoría de la gente lo entiende como el ir y hacer algo en la calle, entonces mejor decirlo así y tratar de evadir todas estas etiquetas de elevar todo lo que está en la calle a un grado de arte, porque tampoco todo lo que está en la calle es arte. Pues es mi vida, totalmente. Tengo más de década y media trabajando de manera profesional con los temas de la calle, registrando lo que hay en la calle, las expresiones que hay en la calle, los lugares, la comida, todo lo que hay en la calle. En Colombia me decían, es que hay que dejar de ver la calle como un lugar ahí nada más de tránsito y aquí hay que tenerle miedo, es como un lugar en el que te puedes apropiar, si dicen que la calle es tuya, de verdad hazte la tuya. Hay que hacer de ver la calle, hay que hacer de ver la calle, hay que hacer de ver la calle, hay que hacerse en mil sentidos, incluso quienes no hacen nada en la calle, que no pintan, no pegan, no rayan, no nada, pueden hacerse de la calle pasando y conociéndola y decir, ah, eso es nuevo, eso, yo la conozco tan bien en la calle, que puedo decir, eso no estaba ayer, ¿no? Y a mi hija que siempre anda conmigo y que ya anda pintando y le encanta escribir su nombre, le trato de enseñar eso, que no le tenga miedo a nada en la calle, que la vea así como, hay un lugar para pintar, hay un lugar para esto, me gusta este edificio, me gusta este color, la fachada y todo y que le agarre como gusto al estar en la calle. Y fue un proceso como lento, de repente como de, no sé, de poca... Poca organización de repente, ¿no? Como muy de dejar a Chucho a que él le estuviera ahí solo, ¿no? En el mar de la creación y pues tú ríjate. Y lo hizo tremendamente, ¿no? Y a mí ya nada más como que tanto Oscar como Chucho me decían, ¿cómo ves? ¿Te gusta o no te gusta? Y en realidad también no fueron muchos ajustes ni cambios ni nada, creo que solo fue uno o dos por ahí. Pues pienso yo que fue algo sencillo, sencillo porque la pieza es pequeña y porque ya estaba hecho el diseño, ¿no? En este caso no tuve yo que mover tanto, sino ya me decían... Y digo, tenía yo la imagen y yo iba ajustando nada más, ¿no? Entonces en este caso creo que fue sencillo, fue padre porque al principio no sabíamos ni cómo se iba a parar la pieza, por ejemplo, ¿no? Entonces si no tenía base, entonces estuvo difícil eso y entonces se decidió después poner base porque en el principio era sin base la pieza. Y ahí está y está perfecto y a mí me encanta, ¿no? Como también mi idea fue como... ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Para mí es como... Es un homenaje, una cosa súper chida, ¿no? Para mí es un orgullo que quieras invertir tu dinero en hacer, tu tiempo en hacer, ¿no? Tu arte en hacer esto. Y yo lo veo y no me la creo, ¿no? A mí me encanta, güey. Me encanta así totalmente, güey. Yo no metí las manos así nada más que en decir no me gustan los pies. Le cambiaron los pies, le pusieron una estrella súper chida y ya, güey. O sea, yo no me la creo yo. Para mí es como de fiesta así. Este, es contentísimo. Nunca me imaginé verlo en una pieza, ¿no? Ya no... ¿No querés conocerla? Sí, vamos. El detalle es bien duro. La tienda fue derivada del proyecto en si de viniles chiles, viniles chiles. Primero fue virtual, primero fue un foro, después fue un blog, después me di una tienda virtual. Ahorita estamos en reconstrucción y ahorita ya es la tienda. Realmente todo creció muy rápido. El foro fue más que nada por una necesidad porque no había mucha información, mucho dónde encontrar, dónde lo compraban o con quién intercambiar. Los pocos lugares que había, de por sí el movimiento es caro, entonces los pocos lugares donde había todo era más caro. Entonces poco a poco fue creciendo, creció más de lo que imaginé o de lo que pensé y ya hasta se convirtió en la tienda. Pues es como todo, yo creo que de repente está el boom de que todos, no sé, quieren un tuni o quieren pintar un tuni. No sé, de repente sí es muy exagerado y después como que todo se calma y otra vez regresa como tiene que estar. Entonces yo lo veo bien, hay mucha gente coleccionista, de hecho tiene más años que viniles chiles. Hay gente que colecciona desde hace 10 años y gente que pinta desde hace 10 años y que lo ha venido haciendo. Yo también igual soy coleccionista desde hace 3 años y menos años que la tienda. Pero sí se nota un avance, que la gente se está enterando de, a lo mejor no está muy de acuerdo con, luego lo que siempre les mueve es los precios. Entonces a lo mejor no está de acuerdo mucho en esa exageración, pero igual le gusta y está apoyando. Hay gente que viene aquí a la tienda y que no, pues que a lo mejor nunca ha comprado, pero le gusta venir y estar aquí o criticar, de todo lo que se mueve alrededor, que es diseño. Todo tipo de diseño está alrededor, entonces es mucha gente la que está aquí, mucha gente se está enterando de este movimiento y mucha gente lo está recibiendo, pues ahora sí que bien. ¡Gracias!